Hola, buenos días, Pedro y Andrea. Me gusta estar con vosotros y lo primero que quería felicitaros por el año 2014, que yo creo que para vosotros ha sido un año de muchos cambios, un año muy magnífico, habéis hecho un gran trabajo durante el año y luego tuviste reconocimientos también bastante grandes. Entonces, contadme cómo ha sido y cómo eso es estar ahora dentro de los top del mundo de fotografía, que realmente vosotros sois ahora mismo en la cumbre de fotografía. Es que eso es un sueño para cualquiera. ¿Con quién hablo nosotros? No, pues, realmente estamos trabajando para ello. O sea, todavía no considerábamos que para nada, porque estamos todavía en esas cumbres que tú dices, ¿no? Hombre, sí es cierto que hay determinadas asociaciones que determinan que el trabajo que estamos haciendo, ¿no? La pasión que ponemos está marcando una diferencia, ¿no? Porque muy lejos de ser bueno o estar de ser distinto, ¿no? Creo que es la clave, ¿no? Porque cuando somos buenos es ¿quién determina que somos buenos o malos? Eso lo determina realmente a nuestro cliente. Claro. Entonces, decir que está dentro de los 10 más del mundo, ¿quién lo determina? O sea, no puede ser. Pero, o sea, eso no es posible, ¿no? Lo que sí consideramos que este tipo de asociaciones cuando determinan ese tipo de cosas es porque son muy diferentes, ¿no? Yo creo que cuando es distinto es cuando destaca, ¿no? Porque cuando es diferente, ¿no? Es cuando vas a conseguir un cliente de prototipo, es cuando tu cliente está dispuesto a pagar mucho más dinero por ti, ¿sí? Porque vas a conseguir el perfil de cliente que tú necesitas, ¿no? Claro, por eso es importante, pues, el tú capacitarte, el tú preocuparte en invertir en ti, en descubrir quién eres tú, en descubrir lo que te gusta hacer, lo que te gusta proyectar a nivel fotográfico y como fotógrafo para lograr conseguir el cliente que quieres, el cliente que te va a ayudar a hacer la fotografía que tú quieres hacer. Y entonces, pues eso es lo que te va a ayudar a hacer fotografías distintas y que, pues, estas asociaciones le digan que sí, que bueno, que la fotografía vale un premio y que tengas un reconocimiento y ese reconocimiento aprovecharlo para a nivel de marketing para tu empresa. Perfecto. Bueno, perfecto. Entonces, ahora, bueno, a partir de aquí llegan algunas preguntas, pues, que yo creo que, bueno, como tú has dicho, bueno, que vosotros habéis dicho que es vuestro propio estilo, ¿no? Vuestra propia fotografía, ser distinto. Entonces, ser distinto es buscar cómo eres. Entonces, ser distinto es buscar tu estilo, tu visión fotográfica, ¿no? Pero yo creo que, bueno, también enseñando las fotografías, las que a ti te gustan, eso te ayuda a crear tu propio estilo, ¿no? Pero aparte de eso, pues, me gustaría saber la primera cosa que, bueno, que como es reconocimiento, viene a través de concursos. Entonces, vosotros cuando estáis trabajando, vosotros en un día de la boda, un día normal, porque la fotografía que tú estás subiendo son fotografías de día de la boda. Bueno, a lo mejor, pues, boda, preboda, pero normalmente es, digamos, un día de trabajo. Entonces, tú cuando, bueno, cuando vosotros, tú digo, pero bueno, tú puedes ser a cualquiera de vosotros, ¿no? Cuando estáis trabajando en día de la boda, ¿estáis pensando de fotografía de concurso o de fotografía del trabajo, del día de la boda? La prioridad es, digamos, en el trabajo. Bueno, la verdad es que es una pregunta que ya nos habían hecho y ya explicábamos. Cuando tú, una pareja, llega a contratarte y a confiar en ti y a decirte que tú quieres, que quieres que tú seas el que plasme esos recuerdos de su día importante, que es la boda, para el resto de su vida, cuando estás ahí haciendo el día de la boda, estás es pensando en qué es lo mejor para esa pareja, en qué quieres que la pareja recuerde como momento bonito de su día tan especial. O sea, en ningún momento estás pensando en que voy a hacer una foto de premio. Estás pensando en hacer lo mejor que tú puedas, tu trabajo, lo más apasionado posible y siempre pensando en el beneficio a tu cliente, porque al fin y al cabo es el que está confiando en ti, en el que te está pagando y es el que te está dando de comer. Entonces, siempre estamos pensando en el día de la boda en nuestro cliente. Sí, obviamente hay una confusión. Muchos fotógrafos consideran que los fotógrafos que obtienen premios es porque lo buscan y están constantemente buscando solo eso. Si un fotógrafo busca solo eso, al final su flujo de trabajo y su portafolio no va a servir para nada. Cuando tú subes una boda a tu blog o tú muestras una boda ante muchos clientes, a nuevos clientes, por ejemplo un álbum, oye, ¿qué le vas a mostrar? O sea, obviamente para nosotros cualquier foto que mandamos a concurso es parte del flujo de trabajo que hacemos. Claro, no es solo una fotografía de reportaje, todas son así. Exactamente, o sea, no obviamente todos son grandes imágenes, o sea, hacemos también fotos de ocurridas, hacemos fotos de los padres con la niña mirando a cámara, hacemos fotos de anillos, fotos de detalles, hacemos fotos de los platos de la comida, o sea, bueno, a ver, nosotros queremos sorprender a nuestros clientes, ¿entiendes? Hacemos fotos de los anillos, nosotros hacemos ese tipo de imágenes, pero realmente son imágenes que le dedicamos poco tiempo, son imágenes que le dedicamos poco tiempo y que no queremos, porque al final es algo muy simple, el trabajo intenso que ponemos en una boda va a estar basado en conseguir imágenes diferentes, en movernos rápido, en conseguir ángulos distintos, tomar decisiones, porque nosotros le prometemos a esa novia que va a tener imágenes sorprendentes, yo le digo a una novia, vas a tener una foto, hay novia que me dicen, oye, he visto tu foto de la novia entrando en la iglesia, que se ve de frente, y ella bajando, o sea, me encanta, yo le digo, oye, me gusta que te guste esa imagen, pero no te la puedo repetir, o sea, ninguna de nuestras fotos se puede repetir, o sea, por eso son premios, porque son imágenes que están vinculadas a una luz, a una composición, a una circunstancia, entonces, si yo le digo, te vamos a hacer una imagen sorprendente al día de tu boda, no esperes la imagen, espera algo increíble, posiblemente suba arriba del campanario y te haga una foto mientras tú entras, posiblemente estás bajando el vehículo y hago una foto en vez de de frente, te la hago desde adentro del coche, mientras tú te bajas, mientras tus amigas te reciben, posiblemente te saco a través del retrovisor del vehículo, solamente baja tu padre con tu mano, ¿no? Bueno, posiblemente, no sé, quiero entregarte imágenes de tu entrada distinta, posiblemente tu cara no se va a ver nunca, posiblemente se va a ver la cara de tu chico, ¿entiendes? Sí, sí, sí. O sea, no esperes nada preconcebido, lo importante es darte una imagen increíble y que tú puedas tener fotos diferentes, o sea, nosotros estamos siempre en esa búsqueda, entonces, esa búsqueda es al final la que hace que tú consigas imágenes sorprendentes o diferentes, ¿entiendes? Igual pasan las sesiones de retrato, nosotros tenemos un alto nivel de fotos premiadas en concurso, de sesiones de posboda, ¿no? Y realmente puede estar casi, bueno, Andrea, el 100% de sus fotos son el día de la boda, las premiadas, en cambio las mías, posiblemente el 55%, 60% son fotos de retrato, digamos, son fotos después del día de la boda, en sesiones de posboda. Pero no es fácil tampoco, es lo mismo, o sea, es parte del club de trabajo. Ahí tú ves un post donde yo tengo cinco premios firmes, un solo post, ¿entiendes? Claro. Sí, coinciden muchos momentos juntos, entonces ya ese que... Claro, si yo voy, comunidad de parte concebida solamente conseguir esa imagen, yo voy a hacer un buen trabajo, a luchar por que ellos tengan fotos impactantes, bonitas, divertidas, y eso es lo que hacen, entonces. Yo creo que una de las cosas que la cual nosotros hemos podido fortalecer duro en el tema de premios, es que nosotros nos hicimos una pregunta hace, digamos, tres años atrás, ¿no? Nosotros sabíamos que teníamos que competir con los mejores del mundo, y nosotros decíamos, bueno, ¿qué tenemos nosotros que no tengan ellos, no? ¿Qué tenemos nosotros que no tengan ellos? Esa era una pregunta que revoloteaba constantemente en nuestra cabeza. Y nosotros dijimos, bueno, los mejores del mundo hacen las mejores bodas del mundo, ¿no? Nosotros no, o sea, realmente, nuestras bodas son de croquetas, o sea, son bodas muy normales, muy sencillas, nosotros no estamos en un lugar increíble, o sea, vivimos en una pequeña isla que todo es muy cerca, o sea, y al final no hay mucho... La mayoría de los sueldos de la gente que vive aquí son, vamos, mileuristas, son sueldos bastante normales. Claro, entonces, lo puedes competir con una boda donde tú entramos a un salón de fiesta y tres mil velas encendidas. Entonces, ¿qué dijimos nosotros? Bueno, ¿cómo, qué podemos, qué tenemos nosotros que no tengan los americanos o los fotógrafos que miramos, no? Bueno, uno, primero no tenemos un fotógrafo eletista, o sea, quiere decir que nuestro cliente, oye, nuestro cliente no es tan estirado, entonces podemos hacer imágenes más sorprendentes todavía, ¿no? Porque son clientes jóvenes. ¿Qué tenemos nosotros? La alegría, ¿no? La alegría de nuestra gente, nuestra gente es muy alegre. Entonces, no, no son nuestros premios, son de novia, estoy viendo, no sé muchísimo, o en la risa ahorita, porque son así, ¿entiendes? Son así, el canario de principio es así, es gente muy alegre, divertida, y siempre están guau, entonces eso es súper bien. A mí me decía un amigo fotógrafo, que también está en el top de front, le decía, Pedro, para yo conseguir a mis novios de esa forma tienen que estar borrachos, o sea, tengo que esperar hasta muy tarde de la fiesta para conseguirlo de esa forma. Y le decía, guau, increíble, es que yo descubrí el peso, mis parejas son así, entonces tengo que aprovechar eso para conseguir imágenes así. Y de principio, cuando tú expones lo que hablábamos, ¿no? Cuando tú expones ese tipo de cliente, al final... el cliente que atrae, claro, porque es lo que expones en tu post, en tu blog, en tu portafolio, y entonces al final es el cliente que te busca en realidad, porque se ve en esas imágenes y quiere esas imágenes. O sea, un cliente que es más serio o más tímido, pues de alguna forma lo asusta, porque no se ve riéndose el día de la boda sin ningún tipo de prejuicio. Claro, y es así, y no tiene nada que ver con... con... y no tiene nada que ver con... con el Estado Social. Nosotros tenemos una boda en Ibiza, que nos la recomendaron Erick el Animan, y son una pareja de canadienses, se casan en Ibiza, y hemos pedido unas fotos de ellos para ver cómo son, y son gente que tú lo ves en el sofá, tirado, con los pies en el aire, o sea, realmente, o sea, los tíos cuando vieron nuestro trabajo, le encantó, o sea, porque eso es lo que buscan, es lo que ponemos. Posiblemente, si eres una pareja que trabaja, qué sé yo, son ejecutivos y están muy estirados, posiblemente no somos su cliente. Somos su fotógrafo. Claro. Entonces, una de las cosas que siempre hacemos es luchar en nuestro portafolio por conseguir el cliente que queremos. Entonces, para ti... No, la gente que cree que nosotros buscamos, los fotógrafos, las parejas creen que nos buscan a nosotros, nosotros buscamos a nuestro cliente. Entonces, bueno, para vosotros, para vuestra empresa, realmente el portafolio es una herramienta principal que, digamos, hace un filtro, una selección del cliente, ¿no? Entonces, yo quería preguntar por qué en vuestra portafolio, bueno, he visado la página, claro, estaba ahí viendo cosas, y digo, aquí siempre están riendo. Ahora me encantaste por qué ríen tanto. Digo, aquí todas las bodas, haces algo con ellos porque siempre están riendo. Pero claro, eso para ti sirve como un filtro, ¿no? Claro. Realmente, tu estilo está basado en la forma como ves el mundo, ¿no? Sí. ¿Cómo tú eres? ¿Cómo tú eres? Entonces, si tú ves nuestras imágenes, nosotros siempre estamos riendo, ¿no? ¿No? O sea, si tú nos ves, si tú nos recuerdas a nosotros en algún, por el fotógrafo o algo, siempre estamos felices, riendo, ¿no? No, es que es así, ¿no? Porque también nos enfadamos de vez en cuando. Sí, pero es nuestro carácter. Entonces, cuando tú llevas ese carácter, pues tu pareja también te busca, o sea, atrae a ese tipo de clientes. ¿Entiendes? Y es como, y es lo que captas. O sea, me encanta coger a la gente de esa forma. Ahora, también Andrea es muy hábil cogiendo novias en momentos críticos, de miedo, de susto, un poco en pánico, ¿no? Y está increíble, pero no es lo que nosotros mostramos. O sea, realmente es lo que nos gusta más en la vida. Claro, quiere decir que nuestro trabajo, el día de la boda, no tenga lágrimas, no tenga enfado, porque las mujeres también se enfadan por los nervios, el estrés, no haya momentos de rabieta, hay de todo. En una boda hay de todo. Y yo siempre se lo digo a Pedro. A mí me parece mucho más fácil el trabajo del día de la boda, aunque eso conlleva mucha más responsabilidad, porque el día es único y tienes que captar lo más que puedas en cuestión de segundos, pero me parece mucho más fácil porque los momentos surgen, la gente se ríe de verdad, todo está pasando de verdad. Tú simplemente tienes que ser hábil y captar todo eso. En cambio, el día de la posboda, tienes que de alguna forma poner un plus de tu energía para que la gente se libere, porque no estamos hablando de modelo, estamos hablando de gente normal y que la tienes que motivar e incentivar a pesar de ser alegre a que se relajen contigo porque se ponen nerviosos delante de una cámara. Claro, y ahí es lo difícil. Y eso es lo difícil. Claro. Claro, la gente siente... ¿Qué hago? Que hay gente y fotógrafos que dicen que es fácil, ¿no? Pero dejarlo para la posboda, que es más fácil, porque es fácil. ¿Crees que es más fácil cuando tienes que preparar todo, cuando tienes que improvisar, o es más fácil que la boda, que todo está surgiendo de forma natural? Es más difícil. Claro. Porque tienes tú que empatizar con la pareja, tienes que crearle ese flujo de energía, tienes que hacerlo sentir bien. O sea, es un derroche de energía constante. Y eso es lo que hace que se complique. Y es lo que hace de que nuestras posboda tengan esa inyección de plus. Es lo que hacemos nosotros. La gente ve a la gente riendo, la gente lo que no ve es lo que está detrás de la cámara. Claro, claro. Pero siendo el payaso. No, 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 es más un payaso. Pero a ver, la gente lo que no ve es, ¿cuál es nuestra actividad detrás de cámara? Exactamente. Y eso es lo que, bueno, pues de una u otra forma hace que las imágenes tengan ese tipo de... Bueno, porque también hemos descubierto que ha sido nuestro fuerte, ¿no? Esa alegría, esa requía, ese bromear, ese reír. Entonces es lo que nos ha ayudado a que la pareja pues se dé el día de la posboda de esas sonrisas, ¿no? De forma natural. Y por eso hablábamos al principio. Es cuestión de descubrir cuál es tu fuerte como persona. Pero tienes que descubrir quién eres y qué es lo que te gusta hacer. Vale, vale. Que no necesariamente es lo correcto. Si yo conozco a fotógrafo, que la miramos muchísimo aquí en España, que son muy callados y son muy sumisos y todas sus imágenes, las parejas están como pensando, con los ojos cerrados. Y es correcto. O sea, nosotros no estamos en desacuerdo con eso. Está perfecto, me merece bien. Claro, cada uno busca a su pareja con su estilo, ¿no? Entonces ellos tienen otro estilo y otras parejas con otro estilo acuden a ellos, no acuden a vosotros. Porque ellos dicen no, yo no voy a ir a, bueno, a saltarme al barro, bueno, o estar colgado con unas cuerdas ahí. Bueno, hay gente que es muy romántica, por ejemplo, ¿no? Y le gusta sacar a las parejas en plan romance, dándose un beso, o cariciándose. Y eso es muy bonito. Nosotros no estamos en desacuerdo con eso. Pero no somos así. Nosotros no somos, o sea, nosotros somos una pareja, ¿no? Y joder, y hacemos el amor también. Pero nosotros no somos, o sea, que nosotros realmente somos una pareja que no somos melosos, así. Entonces, no, no nos gusta eso. O sea, no queremos sacar a la gente en ese plan. Es verdad, es amor. Pero yo no creo que tú expreses amor solo porque lo acaricia o lo dese. Tal vez una mirada, un gesto, una expresión hace que se vea una pareja feliz, ¿entiendes? No tiene que ser solamente andose beso o acariciándose. Entonces, porque lo entendemos así. Y así la gente dirá, bueno, pero ¿y si la pareja que os contrata es romántica? Pues sí, también salen románticos. Pero lo más seguro es que no son románticos porque no es lo que mostramos. Porque mostramos gente que inclusive estando separados en las fotos se ven felices entre ambos. Exactamente. ¿Entiendes? O sea, aunque estén, aunque no tienen que estar juntos para verse contentos. Entonces, claro, es que eso es una forma de pensar nada más. Es lo que tenemos como prototipo. Nosotros consideramos de que una foto bonita, una pareja cogiéndose las dos en las manos, besándose. Entonces, yo digo, bueno, esas parejas posiblemente nunca en su vida habían estado en ese estado, ¿no? En esas circunstancias. En esas circunstancias. O sea, nunca se han visto la cara frente a frente. Bueno, pero es que la vida misma tampoco es así. ¿Entiendes? Vale, vale. Realmente todo lo provocamos nosotros, ¿no? La forma como miramos, la forma como hacemos. Realmente todo vale. Yo creo que todo vale en función de que tú busques tu verdad y busques el cliente que te gusta. Y lo que a ti te haga feliz nacer. Y ya está. Perfecto. Perfecto. Yo he visto en vuestra página, en 100% fotos, que tenéis ahí solo la, digamos, lo que es la presentación, el portafolio, ¿no? La galería, llamarlo como ya cada uno como quiera. Pero, digamos, el portafolio de vuestro trabajo representa solo parte de boda, postboda y preboda, ¿no? Digamos, solo las tres partes, pero está rodeado del mundo de boda. ¿No hacéis fotografía, otro tipo de fotografía? ¿O no queréis enseñar otro tipo de fotografía? ¿Es vuestra decisión o por qué? Sí. Nosotros hacemos todo tipo de fotografía. Hacemos fotografía de niños. Tenemos estudios. Tenemos estudios. Tenemos una tienda, tenemos estudios. Hacemos fotos de comuniones, hacemos fotos de bebés, hacemos fotos de embarazadas, de chicas en plan artístico, modelaje, desnudos. O sea, hacemos de todo a nivel fotográfico. Lo que pasa es que, claro, el blog de la boda, pues, lo reforzamos con boda. Sí. Realmente, consideramos que estamos en un centro comercial y el cliente de estudio viene a nuestra tienda, pasa por nuestro escaparate y nos suele contratar con fluidez. Aparte, tenemos una pequeña ciudad y una pequeña isla, como nos conocen. Entonces, anteriormente teníamos en la página web, teníamos niños, maternidades, teníamos de todo. Pero, en vista que el mercado de boda cada vez se ponía más exigente y los clientes que nos contratan hoy es un cliente un poco más elitista porque, de una u otra forma, pues, estamos subiendo nuestros precios y eso nos hace entrar en mejores eventos también, ¿no? Y fuera de aquí, España también, ¿no? Y en la península. Tenemos varias. Obviamente, si yo soy un cliente y voy a pagar por ti 3.000 euros, obviamente, yo entro en tu página web y veo niños, comuniones, pues, vamos, pierdo caché. A lo mejor, si ves que somos como exclusivos, como somos... Especializados. Especializados. Pues, para el cliente tiene más garantía, ¿no? De que va a dar una garantía mayor de que tú eres una persona especializada, ¿no? Porque se ha puesto de moda. Hoy en día muchos fotógrafos solo se dedican a la boda. También hay que tener en cuenta algo, ¿no? Una pareja, cuando decide casarse y organizar una boda, no somos solo los fotógrafos los que ellos tienen que buscar. Tienen que buscar mil cosas. Entonces, esa pareja tiene muy pocos minutos para organizar todo lo que quiere el día de su boda. Y entonces se sientan delante del ordenador y tratan de contactar todo por medio de páginas web de internet. Entonces, claro, nos tenemos que preocupar en esa página web, mantenerlo, ese blog, mantenerlo siempre al día, siempre bien informado, siempre bien presentado, porque es la ventana de venta hacia nuestros clientes, porque ya la mayoría de la gente no va a un estudio a buscar un fotógrafo de boda. Ya el que está preparando una boda pone floristería en el sitio donde va a ser la boda, sitios de convite, iglesia, fotógrafo, pastelería. Entonces, claro, toma todas esas decisiones por medio de blog y de páginas web. Entonces, ahí es como nosotros como fotógrafos tenemos que ser un poquito más astutos a nivel de marketing y pues tener esa, o sea, tener nuestra empresa virtual bien gestionada y venderla bien para que el cliente te contrate a ti y no contrate a otro. Claro, si el cliente entra ahora mismo y ve niños, maternidades, y yo soy un cliente de boda, pues igual estoy abriendo cinco fotógrafos a la vez y para llegar a la boda tengo que ciclar tres veces, pues igualmente me voy de tu web, ¿entiendes? Y voy a otro. Sí, sí, sí. Entonces, nosotros nos dimos la necesidad simplemente de quitar a los niños y la maternidad por eso. Pero no estamos en desacuerdo de quitarlos porque también es una garantía. O sea, yo creo que un fotógrafo hoy tiene que tener todos los huevos de, no me parece canasta, ¿no? No tener a todos nueva canasta. Luego se te cae una y se te rompen todo. Entonces, lo importante es tener varias canastas con huevos. Entonces, lo ideal es siempre hacer de todo para gestionar un poquito mejor tu interés económico. Porque sí sabemos y descubrimos que, y ahora es que nos estamos dedicando un poco a la educación, es de que hay mucha ansiedad en la sociedad de los fotógrafos, ¿no? O sea, cuando llega una boda tiene mucha hambre, no quiere contratar porque, oye, es que si no contratas a boda no puedo pagar mi alquiler o no puedo enfrentar los gastos que me vienen. Entonces, porque solamente han dedicado a la boda. Entonces, cuando tú te dedicas a otras cosas. Sí, yo creo que es muy importante que como fotógrafo de boda también diversifiquemos nuestros ingresos, ¿no? O sea, busquemos otras alternativas de ingresos para que no vivamos solamente del ingreso de hacer la foto de boda. La fotografía de boda es una fotografía muy sacrificada. O sea, estamos hablando de que vamos el día de la boda y estamos 12, 15 horas con esos novios trabajando sin parar. Es muy agotador. Entonces, es un trabajo que requiere también mucha pasión de parte del fotógrafo, ¿no? Porque te tiene que realmente gustar lo que estás haciendo para aguantar tantas horas de trabajo. Pero si encima a eso le añade el estrés de que tienes que contratar bodas porque si no, no puedes llegar a fin de mes. Entonces, eso va a ser algo que va a ser un punto contraproducente para ti porque la pareja va a sentir esa necesidad que hay en ti para contratar y le vas a generar cierto miedo. Entonces, primero, pues a nivel comercial es importante, como dice Pedro, tener los huevos en diferentes canastas porque si te cae una, sabes que puedes hacer la tortilla con el resto del huevo. Y para tu cliente y para ti porque vas a disfrutar más la boda si sales a hacerla con gusto, no con necesidad, ¿no? Y creemos que es algo que nos ha funcionado a nosotros a nivel comercial. Vale. Entonces, para vosotros, digamos, el escaparate más importante es vuestra página web que vuestro estudio para, digamos, para contratación de da bodas. Sí, porque cuando la gente se va a hacer una foto en el estudio, la gente va al estudio. Normalmente gente local. Difícilmente alguien que vive en otra isla o vive en Madrid quiera venir a mi estudio, ¿no? Es difícil. O sea, las bodas, sin embargo, son las... Realmente nosotros nos dimos cuenta que cada vez pasaban menos parejas a pedir información a nuestra tienda. Todos los gestionaban a través de internet. Entonces, nos dimos cuenta de eso simplemente. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no dejamos solamente la web para bodas? Vamos a dar un perfil de más exclusividad a nuestros clientes. Vamos a sentirse más en confianza con nosotros. Y a la vez, ya simplemente es el cliente que necesita, ¿no? Entrar a nuestra web son bodas realmente. Sí, sí, sí. Y eso no. No, obviamente, si yo no tengo un estudio y trabajo independiente en mi casa y hago fotos de niños yendo a las casas o en los parques, obviamente vas a tener que tener un portafolio. Pero sí es importante que lo primero que se ve en tu página sean las bodas y que yo, como cliente de niños o de comuniones o de bauduart, tenga que ir y picar y buscar mi bauduart. No, que si yo soy una boda, pico y se ven mil cosas y me cuesta conseguir la boda. Porque el cliente de boda es distinto. Es un cliente que tiene rapidez. Que tiene mucha prisa. Que tiene mucha prisa. Abre muchas cosas a la vez. Entonces necesita que sea práctico, que no sea... Que sea fácil el acceso a la información. Veo, me gusta o no me gusta y ya paso lo siguiente. O si me gusta, pues mira, solicito el presupuesto y ya lo tengo pendiente. Entonces tenemos que imponérselo también fácil al cliente para nuestro propio beneficio. Vale, vale, vale. Vale, entonces vuestra, digamos, vuestra página web es vuestro portafolio que enseñáis. Digamos, todos los clientes que cuando llegan a vosotros ya han visto vuestro trabajo. Y ese trabajo que estáis enseñando, ese portafolio que tenéis en la página web, ¿con qué frecuencia renuevas? Digamos, cuando entra ahí foto nueva, no hablamos de parte de blog, porque parte de blog es un poco diferente. Porque ahí hay una boda que tú metes ya más reportaje más amplio sobre el día de la boda. Pero lo que es la parte de galería donde hay foto suelta. Lo primero que quiero preguntarte, ¿hay mucha diferencia entre foto de antes, de hace 3, 5 años y fotos de ahora? Si ha cambiado mucho. ¿Y con qué frecuencia lo renuevas ahora? Han cambiado muchísimo. Incluso no tiene nada que ver las fotos de hace un año a las de ahora, ¿sabes? Estamos en constante, y sobre todo desde hace 3 años, que entendimos como otra perspectiva de la fotografía de boda, es un constante cambio. Incluso de una boda a otra, notamos que hacemos cosas diferentes. Sí, nosotros estamos evolucionando. O sea, nosotros no estamos detenidos en un espacio en el tiempo, ni todavía consideramos que estamos haciendo lo que nos gusta. O sea, estamos caminando para hacer lo que nos gusta y cada vez mejorando, ¿no? Pero también en la web, nuestro portafolio, digamos, que puede ser de postboda, de preboda, que lo tenemos por separado, tenemos unas 50 imágenes más o menos. Simplemente las renovamos al final de año. Al final de año, cuando tenemos todo el material, vemos aquellas imágenes que más nos gustan y a veces descartamos y obviamente quitamos algunas de las que ya teníamos y ponemos nuevas imágenes. O a veces dejamos las que ya teníamos. Vamos haciendo, lo que queremos es, no queremos mostrar dos fotos muy parecidas entre sí. Aunque las dos fotos sean buenas, no las vamos a mostrar. Si, por ejemplo, tenemos una foto de contraluz al lado de un árbol, por ejemplo, pues obviamente nos vamos a poner tres fotos de contraluz al lado de un árbol. Un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuál vamos a poner la mejor? Posiblemente la de 2014 o la de 2015. ¿Entiendes? Pero esa decisión la tomamos no en caliente. No es que, ¡ay, esta foto me gusta! Porque lo que sucede, y es una de las cosas que vemos en muchos fotógrafos y que cometemos también el error, era de que cada vez que hacíamos una boda, las tres fotos que nos gustaban las subíamos a la web. Era como que le íbamos sumando el portafolio. Y lo que sucede es que cuando tienes una foto que te gusta, tú le has tenido mucho cariño y la ves increíble. Pero cuando la ves cinco veces te das cuenta de los errores que tiene, o ya no te da tanta emoción. Y así pasa con las fotos de los concursos. A veces tú ves una foto y te parece increíble. Y cuando la ves tres veces más, ya, bueno, la verdad que no es tan buena como yo me la veía. Entonces, cuando tú esperas a final de año, realmente, oye, tiene como un significado mayor. Pues ya tienes una valoración exacta. Eres más objetivo a la hora de seleccionar. Sí, y esa foto ha pasado por un concurso, y ya la han valorado varias asociaciones, y ya tienes como más confianza en ella. No necesariamente llegan a un concurso. Hay fotos, muchísimas imágenes, que han salido premiadas, que no las tenemos en nuestra web. Muchísimas. ¿Por qué? Sí, ¿por qué? No queremos mostrar premios. Hay fotos que capturamos, que han sido premiadas, pero no se identifican con el cliente que queremos. Ni con la circunstancia, ¿entiendes? Entonces, tenemos que ser objetivos en eso. O sea, la gente no te va a... O sea, no necesariamente porque una foto ha sido premiada, a tu cliente le va a gustar. Exactamente. Exacto. Entonces, no necesariamente. Y no necesariamente una foto que no ha sido premiada, a tu cliente le va a dejar de gustar. Entonces, tú tienes que saber. Lo importante no es colocar fotos que le gusten a tu cliente, sino fotos que identifiquen a tus futuros clientes. Vale, vale. Sean o no premios. Entonces, nuestra web no está basada en premios. Y lo tenemos ahí en letrita. Sí, porque te ayuda. Pero no es la fundamental. No necesariamente... Un premio es una gran foto. O sea, eso es lo que decimos. Un premio puede ser algo que no se ha visto. Algo que no es común. Algo que... Y eso es lo que... Otra cosa que nosotros aplicamos mucho a la hora de hacer una boda es que, hombre, nosotros hacemos fotos para los clientes, fotos para nosotros y fotos para futuros clientes. Entonces, también es algo que nos ha ayudado, pues, a mantener contentos a los clientes que ya le hemos hecho el trabajo, porque hemos hecho un trabajo que ha cubierto sus expectativas y estar encantados con el trabajo, te recomiendan y todo esto. Entonces, cubrimos la parte emocional nuestra, porque hacemos fotos incluso de pies sucios o de cosas locas, de lo que estás viendo. Pero son fotos para ti. Son fotos que la novia a lo mejor nunca ve, porque a la novia no le va a gustar. A lo mejor verse con el pie levantado, sucio, porque está descalza bailando. Pero a ti es una foto que te parece graciosa y la pillaste y la hiciste en ese momento, pero es una foto tuya. Y es algo que ayuda a ir motivado cada sábado a cada boda, ¿no? Porque vas a ser también parte del trabajo, vas a ser trabajo para ti. Y luego el trabajo de selección para el futuro cliente. Claro que decía Pedro, no tienen por qué ser premios, pero son fotos que van a filtrar al cliente que quieres atraer. Perfecto. Perfecto. Y así seleccionamos nuestro blog. Pues. Nuestra web. Nuestra web. Muy bien, muy bien. Bueno, pues yo creo que ya hemos repasado un montón de cosas. Habéis contado vuestra versión. Me encanta lo que estás haciendo. A ver, tres preguntas con respuesta corta. ¿Portafolio importa? ¿Portafolio? Sí. Perfectamente, ¿no? Claro. Hombre, es la base, ¿no? Es lo que tú vendes. ¿Podrías vender tu trabajo sin portafolio virtual? Difícil. Hoy en día más todavía porque todo se mueve a nivel virtual. ¿Y cantidad o calidad? ¿Prefieres tener 50 fotos de todo o mejor 10 pero las mejores de las mejores? Claro, si yo, si hago la mejor foto del mundo y la pongo en mi pantalla y pongo una música de cinco minutos, me puedo contemplarla, solo viendo esa foto. Yo creo que hay que colocar. La mejor. Las mejores fotos, poquitas, para generar una ansiedad en el cliente a ir a otro trabajo que tengas y entonces es mejor que vea cinco bodas distintas, poquitas fotos, a que vea una boda con muchas fotos y que le puedas aburrir. Vale. Y criterio para seleccionar de tu portafolio, bueno, yo creo que lo has dicho, ¿no? Es el futuro cliente, ¿no? Sí. Para vosotros el criterio de selección de vuestro portafolio no es para, digamos, cliente anterior, sino el futuro cliente. Exactamente. El cliente que queremos traer, el que nos gusta y el que... El que queremos que sea, que quiera que seamos un fotógrafo. O sea, que vea la foto y diga, es que yo me quiero ver así el día de mi boda. O sea, que te sientan con las imágenes. ¿Por qué? Porque al final él te va a pagar lo que tú vales. No va a objetar, es como cuando ve el vestido que le gusta. ¡Me encanta ese vestido! O sea, me da igual que cueste cinco mil euros. Y la estilista y la chica de la tienda le dice, oye, es el más caro de la tienda. Y la me dice, pero yo pregunto, ¿precio? ¿Quiero ese? Dámelo, por favor, quiero probármelo. ¿Entiendes? Eso es lo que tenemos que crear, la ansiedad. O sea, porque al final el cliente va a pagar más por ti y al final va a esperar el día de tu boda por ti. Va a estar esperándote. ¿Me entiendes? Es lo increíble. Todavía estamos trabajando para ello. O sea, estamos trabajando para ello. Pero cada vez nos acercamos más al cliente que queremos. Sí. Cada vez el volumen de bodas que tenemos en el año es mayor. Yo creo que este año posiblemente hemos rozado el 95% de efectividad en los clientes que queremos y las bodas que queremos. El año pasado podríamos tener un 75%. O sea, realmente cada año ampliamos más. Pero claro, todo eso ha sido un cambio rápido. O sea, nosotros hemos ido cambiando nuestro portafolio constantemente, entendiendo esas bases de las ideas que teníamos. Es un trabajo de una lucha constante. Y una constante evolución. Y ser muy objetivo contigo mismo. Así es. Bueno, pues perfecto. Muchas gracias a vosotros por esa magnífica entrevista. Gracias, Sergio.